Bienvenidos a otro video amigos, soy JP o José Pokémon y el día de hoy les traigo aquí al canal otro combate en la Nintendo 3DS Y hoy estamos en un combate Wi-Fi 6 contra 6, lo sé bastante bien, hace bastante tiempo que no sea un combate Pero bueno, el día de hoy estamos de vuelta y con prácticamente todo Porque creo que ya en este punto se hizo bastante, pero bastante obvio que mi voz está bastante extraña Lo sé perfectamente bien, me siento de hecho bastante mal, pero creo que aguanto por un ratito hablando Así que vamos rápidamente al combate, que neto espero que les guste un montón y que le den bastante, pero bastante amor Y ojalá puedas alcanzar en este video la pequeña meta de tan solo 700 likes que estaría, no les miento, mucho más que brutal Para traer más y más aquí al canal y cuando alcancemos la meta lo subiremos instantáneamente el siguiente combate Ok, voy a tomar rápidamente la fotografía en este instante Ahí está, listo, ya tenemos aquí lo que sería la buena foto para saber el equipo que tiene el IepardNic Que le mando un saludo bastante, pero bastante brutal Vamos a ver que en este momento trae lo que sería este... Ok, ok, creo que va a comenzar con este Probopass que vendría bastante, creo que se llama Probopass, no estoy muy seguro Pero creo que sería el cambio o el inicio más indicado que tendría Ya que es el que mejor le viene por el tema de... Ok, creo que sí es lo mejor que tiene Así que voy a comenzar en este caso con lo que sería mi buena Stumpfish Es un Pokémon el cual es bastante feo, claro que lo es, pero no les miento que igual el Pokémon es buenísimo Saben, en la tierra el Pokémon es simplemente buenísimo Hoy traemos un equipo el cual neta me encanta, un montón de Pokémon los cuales son bastante infravalorados Pero igual son Pokémon súper pero súper increíbles Así que vamos a comenzar con el primer combate del día de hoy, eh De verdad, estos días he estado bastante enfermo Me duele la garganta, estoy bastante congestionado La cosa aquí es bastante simple, no les miento, está lloviendo todos los malditos días Soy la persona que más odia la lluvia como no se le pueden imaginar de verdad, eh Ok, Mothin, Mothin, Mothin Ah, este Pokémon la verdad es que no lo conozco tan bien, no lo conozco tan a fondo Así que no sé exactamente qué podría hacer o qué no Creo que en este caso voy a comenzar con lo que sería... Ok, es bicho volador lo más seguro Así que igual comenzar con el tema del chispazo estaría bastante bien La cosa es que... Uh, danzaleteo directamente Esto puede ser bastante pero bastante peligroso, ¿saben? Vamos a ver Por lo que más... Es que no me lo voy a cargar ni loco de uno solo por el tema de que el Pokémon... Ok, ok, ok Pueden ver que estaba más 1,5 y aún así lo que le quito es brutal Stunfish es un Pokémon simplemente increíble, ¿saben? Simplemente increíble En Energy Bola No, no, no Stunfish por lo que más quiere Ah, ok Y afortunadamente lo aguantamos Y afortunadamente Energy Bola No tiene ningún efecto secundario Porque si no ahí estaríamos en problemas bastante grandes Aquí traigo el papel para... Para la nariz o para otra cosa Ok, ¿sabe? No, nunca sabe, ¿saben? Uno nunca sabe Ok, vamos en este momento Dios, mi voz... Mi voz tiene que ser peor de lo normal, ¿saben? Y lo sé perfectamente bien Y lo siento bastante por ello De verdad, de verdad, amiguitos Nos vamos a ver que en este caso Primer Pokémon Muffin está fuera de combate Que me viene bastante pero bastante bien Lo cual para mí es simplemente fantástico Y es que el problema es que no les miento que... Ok, este Pokémon... Ah, sequía Ah, este Pokémon, este Pokémon Este puto Ninthales Bueno, me Shiny me encanta, ¿saben? El Shiny se ve brutal El problema aquí es bastante simple Ahorita que tiene puesto esto Creo que no tengo ningún Pokémon El cual sea realmente bueno para pararlo Creo que lo mejor que tengo para hacer Para comenzar en este caso Va a ser sacrificar a este Stonefish Me gusta bastante Pero no tengo ningún Pokémon El cual salga completamente limpio al cambio Así que me da que no Me da que nos quedamos en pista Vamos ahora a ver si... A ver si cuelan por ahí unas trampas rocas Que estaría obviamente bastante bien No, no va a pasar Eso les aseguro que no No va a pasar ni de broma, ¿eh? Eso no va a pasar ni de broma Va a ser imposible que lo aguante Ahí está Sabía que no iba a haber forma El problema es que en este momento Con lo que tiene el Sol El ataque de fuego va a pegar bastante fuerte Por lo que más quiera Dime que tiene Cebo, por favor A ver Datos Dime que tiene Cebo ¡Ay! Está bien Ok, ok Esto me da una confianza bastante Bueno, el Pokémon tiene una fecha especial Interesantísima Por ende, sé que el Pokémon puede aguantar bastante bien Requerimos obligatoriamente Grumpy Que es un Pokémon el cual me gusta bastante No me gusta enfrentarme a ti Porque es un Pokémon complicado Y se me va a enfrentar Pero igual aquí es un Pokémon el cual Es brutal y neta Me encanta utilizarlo No me gusta que lo usen en mi contra Porque el Pokémon casi nunca lo puedo matar Con absolutamente nada Pero en este caso A mí me sirve, me sirve bastante ¿Saben? Ahí está Igual Ok, lanza llamarada Ok, tiene una potencia neta descomunal Pero pueden ver Que lo aguantamos solo y únicamente Gracias al Cebo Ahí está, ahí está Me la jugué bastante bien en este momento Porque Ahorita con estando paralizado el Pokémon Me viene fantástico Ahora le podremos meter un par de psíquicos Que estaría neta más que descomunales Vamos a ver que Ok, no le quito tanta Ok Bueno, bueno, bueno No te paralizas No lo fallas Tienes la suerte más grande Del maldito mundo ¿Sabes? Vamos ahora Ahí está Por lo que más El problema Es que creo que No fue de Ahí está Le bajo la defensa especial Pero vamos Tiene objeto que va a hacer que la vaya Ok La vaya a Cedra Ya lo veo El por lo que más Es que no Es que no se paraliza Es que no lo falla Es que Tiene que ser el 90 Aparte me mete Crítico Es en serio Tiene que ser el Pokémon Con la suerte más grande Del maldito mundo Y lo saben perfectamente bien Ok En este caso Creo que el Pokémon Que mejor me convendría meter Creo que sería El definitivo Este Ok Sin ninguna duda Bueno No sé ¿Saben? Es que el sol Me sigue jodiendo Bastante la existencia Necesito Que se quite El maldito sol Porque Por ejemplo Podría meter Ah es que no sé Ok Creo que en este Es que no sé A quién meter No les miento Creo que voy a meter Aquí a este A Monferno Que espero que me venga Bastante bien Porque de verdad No tengo la más remota idea Que carajo hacer ¿Saben? Ya que me encantaría Meter a mi Pokémon A este A Flatzel Pero el problema Es que aún está esto El tema del sol Y no sé si lo mate Pero me encantaría Meterlo Porque es el Pokémon Que mejor me conviene En ese caso Ok Ahora tenemos De dos opciones Una de ellas Va a ser el tema Del Close Combat La otra va a ser El tema del Ultra Puño O también estaría bien Poder boostearme Esperar que se paralice Pero puede que pase También puede que no ¿Saben? Así que Y aparte El Pokémon suele aprender Sí, con lo cual Me vendría bastante mal Porque conociendo La suerte de este Pokémon Como que no, eh A ver, en este caso Quiero ver una cosa Bastante rápida Monferno Obviamente Soy la variante De Eviolite ¿Cuánto le quita? Sé que el tema De Close Combat En este punto Lo parte por completo Pero No lo quiero utilizar Porque no me quiero Bajar la defensa Es el problema En contra de este No me quiero Bajar la defensa Básicamente No me gustaría En lo más mínimo Así que Voy a ver Cuánto le quita Es que el Ultra Puño Creo que Bueno No, creo que no mata ¿Saben? Creo que no mata Creo que no mata Así que no me la juego Vamos ahora Con el tema Del Close Combat Reitero Lo mejor Lo mejor es No jugármela Y ahí está Ya fue lo que fue Pero al menos Ahí está Bien, ahí está Ok, 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 ok Obviamente Está bueno Que no pierda vida El problema Es que Las defensas Ahora es como Si el Pokémon No tuviese El Eviolite Que viene bastante Mal Obviamente Ya que Trae un Pokémon En el cual Aunque saben Ahorita me convendría Bastante el Sol Pero también Tengo otra cosa Que comentar Es que no sé Trae Trae Este Rapidash Aprende Taladadora Me pega súper eficaz Tengo la defensa bajada Es más rápido Que yo Ok Girafa 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 Nunca sé cómo se pronuncia Yo digo Girafa Puede ser Girafa No sé ¿Cómo diablos te pronuncia? No tengo la más remota idea ¿Saben qué? Al carajo Lo voy a buscar Girafa Ok, ok Ahí está Vamos a buscar Cómo se pronuncia Porque la verdad Esos Pokémon Los cuales Nunca tienes idea Cómo diablos se pronuncia Vamos a ver que Aquí me dicen Que el Pokémon Se pronuncia Ok, aquí está Aquí está Y Girafa Ok Ah, no, no Bueno Girafa Ring En Latinoamérica Creo que es Girafa Girafa Ring O también es Girafa Rig Girafa Rig No sé Creo que es En España No estoy seguro Para que les miento Pero creo que en este caso El cambio que más me conviene Va a ser meter aquí A lo que sería Mi poderoso En definitiva Lo que más me conviene Aquí va a ser cambiar A este ¿Cómo carajo te llamas Que no tengo Ok, bueno Ok, brillo Mágico Pega Neutro Oh Dios Pero qué Pero por Ok, ok, ok No les miento No me esperaba En lo más mínimo Que el Pokémon real Tuviese tanta Pero tanta potencia Wow 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 Estamos en problemas No les miento Que de verdad No me esperaba En lo más mínimo Que el Pokémon Tuviese tanta Pero tanta potencia Pauña ¿Qué tienes la vida? Esfera Creo que sí Pauñear Porque es que no sé Imagín No, no, no Ni loco tengo El Evio Ni loco lo tengo Ni loco lo tengo Es que lo Pero 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 si lo tengo ¿Cómo es que me quito Tanta vida? Ok Ahora Podría él prever El tema del Sucker Punch Que le vende Ok Vamos ahora Con el tema De Sucker Punch Ah No Es que Me la pude Me la pude Siendo sinceros Me la pude Haber jugado Y bastante bien Pero No lo hice Lo cual puede Que me cueste Bastante No Ok, ok, ok En este caso Cabeza de hierro Es neutro Así que lo que más Debería quitar Sería desarme En definitiva Lo triste Es que ahora Creo que la quemadura Va a ser bastante Pero bastante obvia No, ahora No me jodas Que ahora No me quieres quemar En serio Que cara Que carajos ¿Saben? Que carajos No me hagas Esto por favor No Ok Vamos a meter Ahora No, es que no Me lo Ok, ok Fue un cambio Bastante bueno No lo voy a negar Una predicción Increíble En este momento Creo que bastante obvia No sé La verdad Pero bueno Ok, bien Vamos en este instante Ahora Creo que ahora Podría estar Bastante palpable El tema De su cambio Así que Esperando su cambio Voy a ir con Danza Espada Esperando su cambio Ok, ok No, rayo Ok, ok Por lo que más quieras Aguanta No me jodas No me jodas No me jodas Es Es de verdad Esto Es de verdad Esto Crítico No, no me lo No me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer Vamos ahora Vamos ahora Con lo que sería El tema Del ultra puño A muerte Y es que aparte Me pienso Que el Pokémon Es Scarf Saben El Pokémon Tiene que ser Obligatoriamente Scarf Al menos en este Ahí está Bien, ahí está Perfecto Ahí está Quien mata a Crítico A Crítico Muere Señores Y creo que Debería dejar de gritar Porque Esto va a doler Demasiado Bastarde Ok, bien Pero ahí está No les miento Creo que era Perfectamente Scarf Sin ninguna duda Ok, 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 ok No, no estoy seguro Pero creo Perfectamente Que era Scarf Porque de no ser Scarf Es que Es que no le encuentro La explicación Saben De no ser Scarf Yo no encuentro La explicación Que, que diablos Puede pasar No sé Tiene que ser Scarf Obligatoriamente Claro que sí Ahí está Vamos bastante bien Ok Ok, 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 ok Lo siento bastante Pero De verdad Estoy quedándome sin habla Si no hago eso Así que vamos Ahora con lo que sería En este caso Creo que lo que más me conviene Obviamente Va a ser ultra puño Dudo bastante Que lo mate Y lo dudo Perfectamente bien Pero Ahí está Ok, ok Igual lo que le quite Para mí es bastante Pero bastante bueno Saben La pregunta O la duda Que tengo En este caso Es que Por ejemplo Ok Este Rapidash Tiene base 105 Lo cual le viene Bastante bien Aunque puede Que el Pokémon Sea Scarf Y en ese caso Este Nunca sé Cual es el de planta Saben Nunca sé Cual es el de planta O cual es Cual Ok En este caso Que el Pokémon Es que no El único Pokémon Que tengo Que es más rápido En definitiva Tiene que ser Obligatoriamente Este Este Floatzel Porque Floatzel Tiene una base Mucho más increíble Pero si el Pokémon Llega a ser Scarf Pero Rapidash No se ve tanto Scarf Saben Porque el Pokémon No tendría Tanto sentido Ya que el Pokémon Es demasiado rápido Para traerlo Scarf Así que Me da Que el Pokémon No es Scarf Me la juego A que no Me la juego A que no es Saben que Me la juego A que el Pokémon No es Scarf Ok 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 Vamos Ahora Obviamente Voy a ir con Escaldar Porque si voy Con otra Ahí está Bien Perfecto Lo sabía Es que lo sabía Señores Y ahora Conectamos Un golpe Simplemente Tremendo Ahí está Del Pokémon Haber sido Scarf Neta Me habría jodido Por completo Todo Porque solamente Necesitaba Un cambio Y esto Ya era Completamente GG Bueno Matarme Y cambiar A No estoy seguro Pero Afortunada Afortunadamente En este caso Las cosas Salieron Como Las quería Ok Creo que Ahorita Voy a ir Con lo que sería El tema Del No sé Igual El escaldar Creo que Mata A Probopass 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 Es que No estoy 100% Seguro Probopass Tiene unas Defensas Bastante Importantes Y no me Gustaría Jugármela Con este Pokémon Aparte Puede que El Pokémon Me quiera Palizar Lo cual Para mí Sería Bastante Malo Pero Creo Ok Tenemos Las gafas Elegidas Sabes Tenemos Las gafas Elegidas La potencia Que tenemos Tiene que ser Brutal Ok No lo Tristemente No Pero lo Quemo Pero que Buena Ahí está Esto me Gusta Bastante Esto me Digo Pero 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 Por qué Pero Probopass Tiene 75 De Ataque Especial Pero Es que Probopass Tiene 75 De Ataque Especial No Más Lo Siento Pero Es que De verdad Esto me Rompió Por Completo La Cabeza Ok 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 Normalmente Puede que El Pokémon Se lleve Naturaleza Modesta Pero Es que No Se 75 Nada Más Es que Esto No Lo Entiendo Ok Ok Por lo Que Más Quieras Cárgatelo Al menos Por favor En este Momento Ah No Ok 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 De Ver De Verdad De Verdad Un PS No Me lo Puedo Creer De Verdad De Verdad Ok Pero Bien Ahí Está La Vidasfera Ahí Está La Bendita Vidasfera ¿Saben Que? Creo Que Al Final De Todo Esto Ya Era Bastante No Tan Importante Por Por El Tema De Que Este Ok Creo Que Ya No Era Tan Importante Porque El Tema De Que Este Pokémon No Es Más Rápido Que Yo De Ninguna Forma Creo Que No Porque El Pokémon Tiene Base No 85 No Ni De Broma Ni De Broma Ni De Broma Ok Ahora Es Que De Verdad No Les Miento Que Que Me Dejó Más Que Sorprendido Que Este Pokémon Tuviese Tanto Potencial Ofensivo De Verdad No Me Lo Esperé Es Que De Verdad No Les Miento Que No Me Lo Esperaba En Lo Más Mínimo Saben En Lo Más Mínimo En Este Caso Creo Que La Jugada Más Correcta Sería El Tema Del Fuerza Bruta Porque Básicamente Porque Super Eficaz Por 4 Así Me Que Carajos Pensar Ahí Está Afortunadamente En este Momento Me llevo Lo que Sería Ya El Combate A Casa Un Combate Bastante Bueno El cual No Les Miento Pensé Que En Un Momento Ya Era Una Victoria Un Poquito Más Cercana Pero Al Parecer No Fue Una Voltereta Completamente Pero Igual Me Encantó Igualmente Espero Que Grababa Ya En Este Momento Que Me Sentía Medio Bien No Lo Hacían Todo El Día Y Sé Que Extrañan Bastante El Tema De Su Combate Diario Así Que Ahí Está Amigos Igualmente Espero Que Les Puedan Apoyar A Muerte Que Puedan Dar Like Obviamente Que Si es Una vez Que Ven Un De Nosotros Pues se Puedan Suscribir Al Cu Cu Más De Pat Cu S C B C C C C C C C C C E C C